Muy buenos días. Es que ya lo de esta señorita, lo de Lluce Valla, es increíble. O sea, esta persona que nos viene aquí poco menos que como el paradigma, como el azote contra el comunismo, contra Pablo Iglesias, contra Pedro Sánchez, pues ya poco a poco se va destapando. O sea, esta que es una topo de Putin, pero clarísimamente, ahora ya lo que nos faltaba, ahora ya le hace elogios a Pablo Iglesias. Sí, sí, a Pablo Iglesias. Además, esto no es decir... Oiga, pongo este el vídeo. Yo el vídeo no lo voy a poner porque, por supuesto, todas estas imágenes están con derechos. Pero les voy a poner un audio para que ustedes oigan. Tienes cosas más importantes de las que preocuparte que no el mate de Pablo Iglesias. Vaya por delante, que yo no es que sea la defensora más grande de Pablo Iglesias y que, además, tanto no es así... Viene, viene, viene ahora. El político mío, desde que me bloqueé en Twitter, yo creo que todavía sigue pensando que estoy afiliada a Oxfraje. Claro, a mí me tenéis que entender. Entre Risto y Pablo está la cosa muy difícil de decidir. Bueno, no. Entre Risto y Pablo yo creo que me quedo con Pablo con todas las manos. Y bueno. ¿Eh? Que se quede con Pablo Iglesias, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo están las mentes? Esta es la... ¿Ven? Insisto. Si es que esta al final es una gente infiltrada. Esta viene aquí a coger, se hizo su propaganda, viene muy graciosita, ¿eh? Todos, la verdad, yo el primero, la hicimos mucho caso al principio, pero se ha demostrado lo que es. O sea, es que, insisto, esta persona es una infiltrada del gobierno ruso, del carnicero de Moscú, de Vladimiro Putin. Y esta señora, Luisa Ibaia, al final lo que ha demostrado ser, y con todo mi respeto, lo que ha demostrado ser, pues una putineja más. Una putineja más del montón que ha venido aquí a hacer fortuna, que por desgracia ha cautivado a muchos, que muchos otros también nos hemos dado cuenta tiempo de qué palo va esta muchachita, pero bueno, pues nada, ahí sigue ella ahí dando su matraca. En fin, y eso sí, menos mal que los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación decente, han acabado por darle la espalda.